Buenos días Costa Rica y el mundo Aquí iniciando la semana con una sorpresa para todos ustedes Iniciamos con este último stock que tenemos Con full descuentos en grupos de 3 y de 5 peces Así que esperen los videos por separado Y ármense de sus nuevos joyos para su estanque Fili día